Justamente del chocolate de los huevos de Pascua, ¿qué está pasando con el cacao? Bueno, seguimos con toda esta temática de Semana Santa porque estamos ya justo en la previa. Justamente sobre el chocolate es que vamos a hablar ahora con Rodrigo Baunic, que es fundador y chocolatier de Puro Cacao, sobre la suba de los precios internacionales del cacao porque para los que no saben, a nivel mundial, en solo este año se triplicaron los valores lo que hace, por supuesto, que el chocolate ya sea casi, dicen los expertos del rubro, un producto de lujo y en la Argentina esto ya está teniendo sus efectos, sobre todo donde se suma el impacto de la inflación. Lo tenemos en comunicación a Rodrigo. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Bueno, contanos un poco cómo se están preparando para esta Semana Santa. ¿Tienen faltantes ustedes de cacao? ¿Cómo están afrontando toda esta problemática global? Bueno, en verdad, yo lo separaría en dos capítulos, si te parece. Por un lado, la situación argentina. Bien. Transitamos el año pasado un año de muchos faltantes con problemáticas para la importación severa, donde estaba desdoblado el valor oficial de Blue, que hacía muy complicada el manejo de los productos. Cuando se resuelve de alguna manera que se pasa al dólar más cercano al Blue, donde para el café y el cacao sufrieron en conjunto en ese momento, ahí hubo una suba, te diría, de un 200 y pico, 300%. Sí. O sea, venimos golpeados desde ahí. Sí, claro. Por un lado, toda la industria, café, chocolate, desde el año pasado. Y ahora, dentro de lo que es la comodidad internacional, el cacao, tuvo una disparada increíble, que pasó de 2.700 o algo así. Los commodities, si bien nosotros no usamos específicamente commodities por el tamaño que somos más pequeños, pero nos afecta a todos. Y pasó a, estaba a 8.500 y ahora está, nada, está en suba y porque hay faltantes, los principales productores de cacao, que son África, principalmente, y nada, hay un revuelo importante. O sea, todavía no hay un escenario muy claro porque está en el medio de la disparada, ¿no? Sí. Ahora, en concreto, ustedes para estas Pascuas, más allá de todo este escenario que describís, de lo que fue 2023, ¿tuvieron problemas ya para acceder al cacao? O sea, ¿ya esto empieza a afectarnos a nivel país o todavía es algo que... Mirá, para las Pascuas ya está todo realizado. No hay nadie que esté produciendo ahora para Pascuas, diría. Claro. La Pascuas ya es... O sea, y no creo que traslademos los valores de las nuevas... La novedad, por eso, tiene un mes más o menos que está disparada. Sí. Más no. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Cómo estaban manejando el tema de los precios? Bueno, ahí contestaste muy claro que todavía no están trasladando este incremento en los costos que empiezan a tener en los insumos, especialmente el cacao. Ahora, ¿qué está pasando con los precios respecto de la inflación? O sea, de la problemática que nosotros tenemos a nivel local por fuera de este conflicto que se presenta a nivel global. Sí, estamos teniendo una inflación. Entonces, tenemos una baja del dólar que era bastante sobre el pico que había llegado. Ahora está por debajo de ese pico, pero seguimos teniendo aumentos por todos lados, desde salario, servicios... Por todos los frentes tenemos incrementos donde claramente tenemos una merma del poder adquisitivo que creo que es normal, es parte del escenario... Yo creo que en un escenario de cambios como el que estamos viviendo, bueno, todos tendremos que poner nuestro esfuerzo para poder lograr salir de esta situación. Creo que entre todos se llama. Y un poco va en línea con lo que está pasando en términos generales con todo el consumo, más allá de, digamos, que ustedes apuntan también a un target de un público de poder adquisitivo mayor por el producto refinado que hacen. Hay una crisis generalizada, ¿no? Absolutamente. Nosotros somos muy de nicho, somos muy chicos. Hacemos una mezcla entre lo que sería un alimento, como yo ahora vuelvo a lo que vos habías hecho, el comentario de lujo, ¿no? O sea, históricamente la bombonería es lo que se llama la joya de la gastronomía o de la alimentación, conceptualmente, ahora es una joya más costosa, diría. Claro. Y bien nosotros, vuelvo a decir, que somos muy de nicho, que hacemos distribuir esta cosa de alquimia entre productos que aparte nos apasiona, la pasamos bárbaro haciendo y disfrutamos mucho haciendo lo que son pequeñas obras de arte efímeras, que son arte que podés consumir e ingerir. Ahí recién nosotros estábamos proyectando en nuestras pantallas para la gente que nos sigue por streaming algunas de las imágenes que ustedes hicieron para estas Pascuas con los huevos en alusión al año del dragón en el horóscopo chino. fue que, contanos un poco, Rodrigo, elaboraron como una colección pintada a mano, hecho obviamente todo artesanal, con el motivo dragón como foco, ¿no? Claro. Bueno, a ver, nosotros todos los años hacemos colecciones, nos gusta contar historias y movilizar los sentidos desde todos los aspectos que tomamos. visual, olfativo, gustativo, queremos conmover a través de lo que hacemos. Y venimos haciendo distintas colecciones desde el sistema solar, los elementos, hicimos dinosaurios, hicimos dragones, este año es el año del dragón para el horóscopo chino. Todas las colecciones que hacemos, la verdad es que tengo un hijo menor todavía, mayor, perdón, todavía, que con él jugamos durante el año y lo que jugábamos, le dijimos al golfo y lo trasladamos, lo construimos con el equipo mío de la chocatería en la colección del año, que en verdad dura todo el año porque son temáticas que son interesantes para un montón tal cual, tal cual. Sí, que va más allá de la fecha puntual ahora de Semana Santa. Sí, sale, va más allá de eso y la idea es unir puentes, es contar historias, es sinceridad y sobre todo pensando en los chicos porque históricamente quienes hacen la búsqueda del huevo son los chicos. Sí, la búsqueda del tesoro. Claro, y la idea es que es algo súper lúdico, que se entretengan y con un producto que sea sano, rico, nutritivo. Había cuenta de que nuestros productos que hacemos es un tratado orgánico, de comer esos gustos, etcétera, pero queremos que haga bien por todos lados, pero pensando en los chicos, ¿no? Que es la parte del juego, la colección para la Pascua habitualmente y contando historias tratando que sea siempre diferente. Sí. Una consulta, ¿dónde puede comprar la gente los huevos estos de los dragones? ¿Cómo los consiguen? Si se los pueden sacar a los dragones, si te animan, los pueden conseguir en nuestro atelier en la calle Monroe, que está en Coglan, 3835. Bien. o en nuestro Instagram que es Puro Cacao o en la página web PuroCacao.com. Ok, pero entonces hay que hacer el pedido y cuando uno va al atelier hay que hacer una reserva previo o puede uno ir y llevarse el huevito y listo. No, pueden comprarlo por WhatsApp, por la web o personal presencialmente, es indistinto. Es un atelier, un pequeño laboratorio de producción que tenemos y están más que invitados porque pueden venir a ver nuestros dragones, vernos a nosotros en acción haciendo chocolate y nos encanta recibirlo, pero también mucha gente nos los encarga y se los enviamos. Ah, está bueno como un plan de fin de semana incluso ahora de tantos días feriados por delante esto que comentabas de que también digamos se puede ir y presenciar toda la experiencia. Estamos a la calle y ves una ventana como viste en algunas radios que están como las ventanas donde ves al equipo de la radio charlando, hablando, es más o menos lo mismo. Nos van a ver a nosotros tirando chocolate en la mesada, en los moldes, en las piezas, jugando un poco con el chocolate como niño. Bien. Recién retomaba el tema vos de los cacaos, Rodrigo, y mencionabas que usan cacaos orgánicos y agroecológicos, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver, básicamente que no están afectados por pesticidas, que no están afectados, o sea, que se cultivan de forma natural, prácticamente, y ya sea agroecológico porque no llevan certificación orgánico, pero que seguimos la trazabilidad y sabemos que esos procesos son cuidados, celosamente, digamos, son pequeños productores. y usamos solo cacaos de América, que es la cuna del cacao, pero es una cuestión conceptual, una mezcla de romanticismo y en paralelo porque sabemos que hay niños involucrados dentro del proceso de producción, es dentro de un entorno familiar. Ahora, más allá del tema que comentás que ya todo lo que es Pascua está cubierto, ¿cómo están trabajando con los proveedores de los diferentes países a los que ustedes les compran el tema del abastecimiento para los próximos meses, ¿no? Bueno, yo estoy viajando en breve para crear ese tema también en paralelo. Así que cuando vuelvas te cuento. Bueno, muy bien. Un poco de eso lo voy a saber en breve, pero estamos procurando resolverlo. Pero es un tema que, bueno, todo el año pasado fue difícil y ahora estamos en una experiencia donde tendremos que definir para qué lado vamos porque hay los valores que se están acercando en la materia prima y va a ser bastante nada, un desafío interesante. Sí, sí, aparte esto que mencionás de la dificultad después de trasladárselo a los consumidores en este contexto. Sí, absolutamente. Queremos un país que tiene una capacidad creativa y elasticidad única. Tenemos una riqueza humana increíble y hago esto que nada, que vamos a poder entre todos fumar y hacer que esto vaya para adelante. Luego, hemos cortado un montón de inconvenientes desde que tengo memoria y este uno más. Espero que sea así. Rodrigo, respecto del consumo para estas Pascuas, ustedes, más allá de todo este contexto que mencionás del consumo en general, prevén que van a estar por encima o por debajo respecto de la Semana Santa del año pasado en cuanto a ventas? Mira, las Pascuas cambian, tienen un montón de factores que afectan a la mayor o menor volumen de ventas. Tenés climático y es fin de semana extra largo según donde lo compran. Si la gente se va a la costa, lo va a comprar en la costa para no trasladar por ejemplo en cualquier lado de viaje. A nosotros muchos nos encargan y después se lo llevan. Claro. Pero la verdad es que diría que es bastante parejo con el año pasado por los números que estuve viendo. Pero nosotros, vuelvo a lo mismo, nosotros somos chicos y no nos manejamos igual que los canales masivos, los que hacen producción masiva. Nosotros tenemos tiradas chicas de distintos tamaños de productos, distintos cacavos. Entonces, si bien es parejo con lo del año pasado, no puedo ser una vara para vos necesitas data de consumo masivo. No lo tengo. Y para ir redondeando ya y cerrando esta charla, Rodrigo, ¿de cuántas unidades estamos hablando que son la producción estándar para estas fechas si lo querés ver por la Semana Santa en cuanto a que vos decís que son pequeños? ¿Y quiénes son los principales clientes? ¿Son particulares? ¿Hacen para empresas? O sea, ¿cuáles son su clientela en estas fechas de Semana Santa más precisamente? Mira, te cuento un poco. Tenemos un mix de tres patas con el de nosotros. Por un lado es el consumidor final. Sí. Después tenemos corporativos o empresas que nos piden y nos encanta porque justo hace un rato me mandaban un mensaje de mi empresa que decía impresionante cada vez que no podían tener las pequeñas obras de arte y nada eso es lo que nos encanta y después lo hacemos para algunos colegas que trabajamos en conjunto que ahora para la Pascua van a poder disfrutar una edición limitada que hicimos con el Marti en el restaurante Germán Martitell que van a tener un coste especial con un juego que hicimos para ellos ¿no? La edición hiper limitada también. Para el canal gastronómico está bien como alianzas Pero muy chiquitos trabajamos en conjunto les proveemos productos trabajamos en conjunto y algunos otros y pero básicamente también es el canal gastronómico corporativo y consumidor final que sea por la website o por el atelier o por donde sea que entran y lo consumen por el contacto Bueno Rodrigo muchísimas gracias por este contacto muy interesante todo lo que estuvimos charlando esta tarde Bueno espero que puedas probar algunas de nuestras piezas Sí me da como un poco de cosa probarlas porque son eso horas de arte y probarlas debe ser delicioso el chocolate pero uno ve la pintura toda hermosa pero sí por supuesto la vamos a estar probando y después le dejaremos el feedback Nos dicen seguido eso y le pedimos por favor saquen una linda foto pero no dejen de disfrutarlo es para eso Está muy bien Está muy bien Como cuando vas a un restaurante con un plato re lindo disfrutalo Bueno Rodrigo muchas gracias gracias por este contacto Gracias a ustedes que tengan una muy linda pasapas Gracias igualmente Bueno ahí escuchábamos a Rodrigo Bauni que le es fundador y chocolatear de puro cacao estuvimos charlando con él